¿Por qué el poder aéreo de Estados Unidos es clave para salvar Taiwán? ¿Qué pasaría si China intentara ejecutar una ambiciosa invasión a Taiwán? En la mayoría de los escenarios, Estados Unidos y Japón tratarán de defender a Taiwán de los ambiciosos planes de China para tratar de mantenerlo autónomo e independiente, pero este objetivo tendría un costo muy caro. Estados Unidos perdería miles de barcos, cientos de aviones y miles de soldados, y posiblemente la situación económica de Taiwán sería devastadora. Además, las altas pérdidas dañarían la posición global de Estados Unidos por muchos años. China, por su parte, tendría fuertes pérdidas y fracasaría en su intento de ocupar Taiwán y posiblemente desestabilizaría al Partido Comunista. La victoria no es suficiente. Estados Unidos necesita una estrategia para fortalecer una disuasión inmediata de la guerra. China en los últimos meses ha incrementado su discurso por unificar Taiwán, y muchos oficiales de Estados Unidos y expertos han expresado su preocupación ante la posibilidad de un conflicto mundial. Aunque los planes de China son inciertos, una invasión militar está sobre la mesa y el problema más grande es la independencia de Taiwán. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Es probable que China invada a Taiwán? Una invasión a Taiwán por parte de China sería más compleja y mortal que los desembarcos aliados del día D en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. La densidad de la población en Taiwán, con una media de 9.575 personas por kilómetro cuadrado, haría de los enfrentamientos una carnicería civil. A pesar de que China es superior en términos de fuerzas marítimas, aéreas y terrestres, la realidad es que el gigante rojo también posee puntos débiles en cada campo de batalla que podrían hacer que Beijing reconsidere la invasión. Aunque China cuenta con 1.600 aviones de combate, 1.300 aeronaves más de las que tiene Taiwán, el alto mando militar en la isla sería fortalecido con una eventual colaboración de Estados Unidos y su poder aéreo. Taiwán suma a un ejército de 450.000 soldados que intentarán detener una invasión china, un número minúsculo en comparación con el millón de uniformados chinos. Sin embargo, Taiwán podría aumentar sus líneas de defensa al incorporar voluntarios y reservistas. ¿Cómo la guerra se concentra en el mar? Beijing reclama el mar de China meridional y ha intensificado su dominio sobre las aguas ricas en recursos, transformando una serie de arrecifes y atolones oscuros en islas artificiales fuertemente fortificadas. Las ambiciones territoriales de China fueron fuertemente cuestionadas por Washington, desde donde se afirmó que son ilegales según el derecho internacional. Esto ha llevado a que Estados Unidos imponga sanciones a las empresas chinas que colaboren con la militarización de las islas artificiales en el mar meridional de China. La movilización de miles de tanques y soldados chinos a través del Estrecho de Taiwán sería una tarea difícil y peligrosa. El Estrecho de Taiwán está a 130 kilómetros del mar de China oriental. Se trata de un paso estratégico para el transporte marítimo en la región y separa la isla de Taiwán de la costa oriental de China. Thomas Shugart, excapitán de submarino de la U.S. Navy, cree que China podría concluir que las pérdidas merecen la pena. El analista del Center for the New American Security piensa que es posible que China utilice cientos, incluso miles de sus barcos, para resistir los ataques de los misiles taiwaneses y sus aliados. Pero además de los misiles, China se enfrentaría a enormes obstáculos logísticos para desembarcar a sus soldados. Howard Ullman, exoficial de la Marina estadounidense, afirma que China necesitaría más de 1.2 millones de soldados para obtener una victoria contundente, cantidad de hombres que tendría que ser trasladada en miles de barcos. Para Ullman, una operación de este tipo llevaría semanas. El también profesor de la Escuela Naval de Guerra de Estados Unidos no cree que China tenga la capacidad militar para una invasión anfibia a gran escala en un futuro cercano. Sin embargo, ha dicho que es cierto que los portaaviones de la Marina de Estados Unidos podrían enfrentar problemas en Taiwán si son enviados para defender la isla. Los chinos tienen los asesinos de portaaviones, misiles DF-26 y DF-21D, desarrollados para destruir los portaaviones de Estados Unidos. Considerados los primeros misiles balísticos del mundo capaces de aniquilar embarcaciones grandes y medianas, China probó estos pájaros en el mar meridional de China en el año 2020 como parte de sus ejercicios militares. Desde el Pentágono se dijo que estos ejercicios son en realidad un reclamo marítimo ilegal y perjudicial para los países vecinos, una forma de tomar las islas de forma fáctica. Los estadounidenses tienen 11 portaaviones, 9 más que su hipotético rival. El problema es que apenas la mitad de estas plataformas está habilitada para el combate inmediato. ¿Qué ocurriría si China invade Taiwán? Un informe publicado en enero del año 2023 titulado La primera batalla de la próxima guerra predice los resultados de una futura invasión de China sobre Taiwán. Se trata de un escenario simulado en el que las fuerzas chinas invaden Taiwán en 2026. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales intentó dar con los resultados más realistas después de simular 24 escenarios diferentes de guerra. La respuesta es contundente. Taiwán siempre sale victoriosa con el apoyo de Estados Unidos, y China en la gran mayoría de los casos siempre pierde. Sin embargo, el costo de la victoria será costoso. El ejército taiwanés sufrirá graves daños con una estimación de 3.500 bajas y el hundimiento de su flota de 26 destructores y fragatas, mientras que las fuerzas de autodefensa de Japón también podrían verse afectadas con la pérdida potencial de más de 100 casas y 26 buques de guerra. La Marina de los Estados Unidos perdería dos portaaviones, algunos de sus buques de guerra más grandes, y unos 3.200 soldados en solo tres semanas. Ese será el precio de la hipotética victoria. Pero estas pérdidas no se comparan con los 10.000 soldados chinos caídos, los 155 aviones de combate derribados, y los 138 buques de guerra asiáticos destruidos. Este es uno de los estudios más completos y se le compara con el informe de 20 páginas del Centro de Nuevos Estudios Americanos y las simulaciones de guerra del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de 2020. La simulación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales es la más detallada y elaborada. ¿Es posible que Estados Unidos logre una victoria sin tantas pérdidas? En las 24 simulaciones se clasificaron los resultados en uno de los siguientes cuatro grupos. Escenarios base, escenarios pesimistas que favorecen a China, escenarios optimistas que favorecen a Taiwán y los Estados Unidos y escenarios catástrofe. En los extremos se puede ver las variables más fáciles. En un escenario llamado Taiwán está solo, si no recibe ayuda de Estados Unidos o de sus aliados, los taiwaneses caerían ante las fuerzas chinas en menos de una semana. El informe también demuestra que Estados Unidos tiene que ser cuidadoso para que el costo de la victoria no sea alto. Más allá de los distintos escenarios, los estadounidenses casi siempre salen victoriosos, pero a un alto costo en relación con las expectativas. Con base en los resultados de la simulación, los portaaviones de Estados Unidos podrían no tener un papel tan importante en la defensa de Taiwán. En 24 iteraciones, incluso en las circunstancias más optimistas, dos de los superportaaviones estadounidenses habían sido destruidos al final de la primera semana. Demostrar todo el poder bélico de una sola vez podría prevenir un conflicto, pero esto conlleva a navegar los portaaviones hacia el área circundante al estrecho de Taiwán. Estos barcos serían el blanco directo de los cruceros hipersónicos antibuques y de los misiles balísticos chinos. China atacaría a los aviones americanos, derribando su lugar de transporte, despegue y aterrizaje, con misiles disparados desde el mar. Las bases de aterrizaje en Japón y Guam serán fundamentales para la continuidad de las operaciones militares de Estados Unidos, área que también será el objetivo de los misiles chinos. Durante las simulaciones, el 90% de las aeronaves estadounidenses y aliadas derribadas ocurrieron mientras estaban en tierra o en sus barcos. Y esto a pesar de que los sistemas de defensa aérea demostraron ser efectivos en las mismas simulaciones. El problema es que estos sistemas de defensa aérea tienen un límite en su capacidad para interceptar a múltiples misiles entrantes. Los estrategas estadounidenses están obligados a saber detalladamente cuántos misiles antibuque podrán ser disparados contra los barcos de la flota de China para obtener una victoria holgada. La clave de la victoria de Estados Unidos en dos misiles. La victoria para Estados Unidos se reduce a la simple pregunta de cuántos misiles de crucero antibuque puede lanzar para derribar la flota china. Esta tarea estará a cargo de los misiles YASM Air y el AGM-158C en Erasm. Ambos pájaros son armas idénticas, aunque el AGM-158C, el Erasm, destaca por llevar un sistema de guía diferente diseñado para derribar objetivos marítimos. Aunque los barcos de la marina como los submarinos de ataque tendrán un peso determinante en batalla, todo dependerá de los aviones avanzados de Estados Unidos y cómo desde Washington se lidiará con los antibuques chinos que van directo hacia Taiwán. El misil especialmente diseñado para derribar buques. El AGM-158C L Erasm, siglas de Long Range Anti-Ship Missile, es un misil antibuque de más de 200 kilómetros de alcance, fabricado por Lockheed Martin. El AGM-158C L Erasm está diseñado para ser eficaz contra objetivos navales. Al tener capacidades de ataque autónomo y de evasión de defensa, significa que puede penetrar en la defensa antiaire y antinaval de un objetivo y atacar. El L Erasm es capaz de operar en un ambiente de guerra electrónica intensiva capaz de evadir o minimizar la interacción con sistemas de defensa enemigos, características que lo hace eficaz contra objetivos navales, como buques y plataformas marítimas. Otra característica notable es que tiene la capacidad de operar con poca o ninguna dependencia de los sistemas de navegación GPS. Si el enemigo irrumpe las señales de GPS, el misil seguirá su rumbo. El misil YASM Air avanzado de mayor alcance Los misiles YASM Air, siglas de Joint Air to Surface Stand-Off Missile Extended Range, tienen un alcance mayor de hasta 925 kilómetros. Sin embargo, su eficacia contra objetivos marítimos no está del todo clara. El YASM Air está diseñado para ser disparado desde aviones hacia objetivos terrestres. Si bien es similar al AGM-158 YASM original, tiene un tanque de combustible más grande y un motor turbo-reactor con turbo-ventilador que lo hace dos veces más eficiente en términos de alcance. El YASM Air es un misil sigiloso con la capacidad de no salirse de rutas, previamente planificadas con guía GPS. Cuando se acerca a su objetivo, se activa un sistema de búsqueda por infrarrojo. Este sensor utiliza plantillas de imágenes y modelos de objetivos tridimensionales introducidos antes del lanzamiento para identificar hasta ocho objetivos potenciales a medida que se acerca. Es llevado por el F-15E Strike Eagle, el F-16 Fighting Falcon, el B-1B Lancer y el B-2 Spirit, el FA-18 Super Hornet y el F-35 Lightning II. Pero, ¿pueden los sensores infrarrojos de este misil ser eficaces contra objetivos en movimiento en el mar? Una primera aproximación puede señalar que este misil permite atacar objetivos marítimos lejos del alcance, de las defensas aéreas de China, pero sin que ello signifique que sea preciso. La información que se tiene sobre la capacidad de este misil para derribar objetivos marinos es limitada. Existen evidencias que sugieren que se realizaron modificaciones no publicadas, como se puede ver en las solicitudes de presupuesto del año fiscal 22 de la Marina. Esta solicitud describe que la gran diferencia entre el YASM Air y el AGM-158S L-RASM se basa en gran medida en el software. Es probable que el YASM Air ya tenga capacidad marítima, y si no es así, podría modificarse sin mayores complicaciones. Si el buscador de reconocimiento de objetivos infrarrojos YASM Airs posee una capacidad moderada contra barcos en movimiento, el impacto contra los buques chinos sería significativo al combinar YASM Airs con salvas de misiles antinave de largo alcance. El buscador de reconocimiento de objetivos infrarrojos YASM Airs es un componente clave. Si este sistema tiene una capacidad moderada para identificar barcos en movimiento, entonces su combinación con salvas de misiles antinave de largo alcance tendría un impacto significativo en la efectividad del tanque de Estados Unidos. El F-35 puede destrabar la guerra en caso de que todo se complique. China utilizará el misil PL-15 para derribar a los cazas estadounidenses. Se trata de un misil aire-aire que busca su objetivo y luego lo ataca. El PL-15 utiliza un sistema de guía activo, lo que significa que emite su propio radar para detectar y seguir el blanco. El PL-15 también tiene un sistema de guía inercial y un sistema de navegación por satélite que asegura que se mantenga en curso y llega a su objetivo. Es capaz de cambiar de objetivo en el aire, lo que lo hace mucho más versátil que otros misiles. Estos misiles son una amenaza para los B-52 y para los B-1B Lancer. Se pueden proteger estos aviones de los cazachinos y su misil PL-15 utilizando aviones de carga como el C-17 y el C-130 para desplegar una gran cantidad de sistemas de defensa contra misiles. Ejemplo de estos sistemas son el ERS LASAM, que utiliza municiones paletizadas para el almacenamiento y el despliegue masivo de sistemas de defensa contra misiles. También hemos visto que es probable que el misil YASAM-Air tenga la suficiente capacidad para derribar objetivos en el mar. Aquí es donde podría entrar en acción un avión clave, inclusive si fallan los sistemas ERS YASAM y los misiles YASAM-Air. Los aviones F-35 serían muy útiles para coordinar las defensas de los bombarderos que transportan grandes cargas útiles de misiles de crucero. En un escenario en donde no hay suficientes misiles de crucero, el F-35 estaría entre las pocas plataformas lo suficientemente sigilosas para sobrevivir a las defensas aéreas chinas y lanzar armas antibuque de menor alcance, como el misil John Strike o Bombas Glide. En la mayoría de las 24 simulaciones de una guerra con China, Taiwán sale victorioso con el apoyo aéreo de Estados Unidos, pero estas representaciones no son un pronóstico exacto de lo que podría ocurrir. La realidad es que la guerra refleja debilidades. Es probable que Estados Unidos no pueda reemplazar sus plataformas aéreas de manera efectiva en un conflicto prolongado, debido al alto costo y la producción lenta de casas furtivos. Aunque Estados Unidos tiene la capacidad de derrotar una invasión china de Taiwán, la pelea sería brutal y dejaría a ambos bandos paralizados por unos años. El objetivo debería ser desarrollar y demostrar capacidades de guerra para ganar en corto plazo, con la intención de obligar a China a reconsiderar la invasión. La mejor manera de ganar este conflicto bélico sería evitar que estalle. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de por qué el poder aéreo de Estados Unidos es clave para salvar Taiwán. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.